Por el medio ambiente, el director de la ANLA será citado al Senado a pesar de que se revocó la licencia para exploración de hidrocarburos en La Macarena. Nunca más se intente adelantar actividades petroleras en un territorio tan frágil, tan importante como en La Macarena. Por las Madres Comunitarias, acuerdo para garantizar sus derechos laborales y el bienestar de los niños bajo su cuidado. Le demostramos que nosotras somos mujeres guerreras, somos mujeres capaces de lograr lo que necesitamos. En el Día Mundial de la Bicicleta, el Senado incentiva el uso de este medio de transporte en todo el país. Yo quiero una vez más agradecerle y reiterar mi felicitación a todos los viciusuarios del país, que son nuestros héroes y heroínas, porque nos ahorran plata. Salvar vidas es el compromiso de la Fundación Sanar, que gracias a la reconexión de tapas plásticas ha llegado a más de 3 mil colombianos con cáncer. Y hoy hacemos un reconocimiento a sus 30 años de servicio en Colombia. Radicado en el Senado, proyecto de ley para garantizar derechos laborales de los actores. Estamos hablando del trabajo decente, de un límite de horas de trabajo. Este colegio en Antioquia es pionero en temas de paz. Profesores, padres y alumnos están sintonizados con este objetivo. ¿Quién es la mejor institución? ¡Sí! ¡Sí! Bienvenidos a una nueva emisión de NS Noticias. ¿Habrá control político a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales? Marcela, y aunque la polémica licencia de exploración petrolera acerca a Caño Cristales fue revocada, la protección de los principales ecosistemas en el país son una prioridad para el Congreso de la República. Por la protección del medio ambiente se unieron voces que dieron como resultado la revocatoria de la licencia otorgada por la ANLA a la empresa estadounidense Upecol para exploración de hidrocarburos en la serranía de la Macarena. Nunca más se intente adelantar actividades petroleras en un territorio tan frágil, tan importante como en la Macarena. Desde la Comisión Quinta del Senado ya se habían prendido las alertas sobre los riesgos de la actividad exploratoria en este territorio. Estamos cuidando a Caño Cristales y estamos cuidando al Parque Tinigua, Picachos, la serranía de la Macarena, estamos cuidando al río Lozada, al río Duda, al río Guayabero, o sea, estamos cuidando un ecosistema que si se toca en un punto se verá afectado en su extremo. Pese a este anuncio, la próxima semana la Comisión Quinta citará debate de control político a Fernando Iregui, director de la ANLA. El caso Reficar también preocupa al Congreso. El coque extraído del petróleo estaría causando graves daños ambientales en la bahía de Cartagena. La refinería de Cartagena está en la mira por el coque extraído de petróleo transportado en Barcazas que está causando grandes daños en la bahía de Cartagena, así lo denunció el senador Luis Emilio Sierra. No hay quien esté vigilando lo que puede estar pasando con la refinería de Cartagena y lo que tiene que ver con la parte ambiental. Van a seguir transportando un coque de petróleo mediante camiones, pretenden hacerlo por Barcazas. Senadores aseguran que el impacto ya se siente en las comunidades aledañas como Boca Grande, El Laguito y Castillo Grande. Nosotros lo que estamos defendiendo es la bahía de Cartagena, que no siga contaminando, que la vida y la gente de Cartagena tenga una salud. Está en gravísimo riesgo las Islas del Rosario. Baste solamente imaginar lo que puede ocurrir con un derramamiento de coque de petróleo en la bahía, a dónde puede llegar. Frente a esta situación, los senadores aseguran que la ANLA no ha cumplido con sus funciones. En la Comisión Quinta empezó a ventilarse la posibilidad de hacer una moción de censura al director de la ANLA. Seguramente a él no le preocupa mucho porque siente que tiene funciones de sar o de emperador y que puede hacer lo que quiera con esa entidad. Pues vamos a impedirlo y esa es la tarea del Congreso Nacional. Y la navegabilidad del río Magdalena también está en la agenda legislativa. Senadores de la Comisión Cuarta pidieron al gobierno dar caducidad al contrato para navegar por la principal arteria fluvial del país. Durante el debate en la Comisión Cuarta, los senadores le pidieron al gobierno revisar de manera atenta el contrato por 2.2 billones de pesos para la navegabilidad del río Magdalena. Esta empresa, Odebrecht, a través de Nabelena, que son los dos consorcios, hombre, nos deja un mal tufillo porque realmente la empresa no tiene músculo financiero. Para los senadores son muchos los interrogantes que deja este contrato, entre ellos la viabilidad técnica del proyecto. Son dos billones de pesos que se están invirtiendo por parte de los colombianos, del bolsillo de los colombianos, que desde nuestro punto de vista van a ser botados al río básicamente como si estuviera tirando billetes allá. La ministra del transporte aseguró que las alarmas están prendidas y que si la firma contratista no tiene los 662 mil millones de cierre financiero, antes del 11 de junio tomarán medidas. Vamos a ser implacables, implacables con el requerimiento de los requisitos y por supuesto también implacables con la defensa del Estado en la demanda que presentaron ante la Agencia Nacional de Infraestructura. Los senadores anunciaron que el debate por la navegabilidad del río Magdalena será llevado a la plenaria del Senado para que el gobierno dé respuestas más claras sobre el proyecto. Con motivo del Día Mundial de la Bicicleta, el Senado reiteró que iniciativas que promuevan su uso son bienvenidas en todo el país. Pedalear para ayudar a la movilidad, la salud y el medio ambiente es la consigna de los promotores de la bicicleta como transporte. Yo quiero una vez más agradecerle y reiterar mi felicitación a todos los viciusuarios del país, que son nuestros héroes y heroínas porque nos ahorran plata. La bicicleta es algo maravilloso, nos da salud, nos da mejor movilidad, nos da menos trancones, nos da mejor medio ambiente y nos da mejor calidad de vida. Ya la plenaria del Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley de incentivos para el uso de la bicicleta. Se le solicita a los gobernadores y a los alcaldes para que organicen las rutas y los incentivos para que tanto las universidades como los colegios, el sector privado también tenga incentivos para quienes utilicen la bicicleta como un medio masivo de transporte. Por las calles llenas de carros y la contaminación que generan, la bicicleta cobra cada día más preponderancia en las vías de las ciudades. Un importante acuerdo del que el Senado formó parte activa favoreció a 58 mil madres comunitarias que prestan sus servicios al bienestar familiar. Tras la mediación de legisladores, los derechos laborales de estas mujeres y de millones de niños que están a su cargo quedarían garantizados. Exigimos garantías, garantías, garantías. Después de noches largas a la intemperie, en carpas y cambuches para hacer sentir su voz, madres comunitarias de todo el país salieron victoriosas. Le demostramos que nosotras somos mujeres guerreras, somos mujeres capaces de lograr lo que necesitamos para el bien de los niños y niñas del país. Gracias a la gestión del Senado, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, cerca de 58 mil madres comunitarias firmaron un acuerdo con el gobierno para garantizar sus derechos laborales. Ellas ahora tendrán ya contrato a término indefinido, con todas sus prestaciones de ley, con toda su seguridad social. Vamos a seguir todas las leyes que hemos marcado frente al tema de pensiones. Vamos a completar para defender a aquellas mujeres, aquellas viejitas que completaron más de la edad de pensión. Dentro del acuerdo, el ICBF se comprometió a mejorar la calidad de los alimentos para los niños. Hoy logramos recuperar de manera integral la alimentación para un millón 900 mil niños. Aquí quien gana es la paz, gana la justicia social y ganan ante todos los niños y las niñas. El Senado seguirá trabajando por estas mujeres que han dedicado su vida al cuidado de los niños. Cuidado a los hombres del mañana. Y esta es una labor que también vale la pena resaltar. El Congreso condecoró a una de las principales fundaciones que por años se ha dedicado a salvar vidas a través del reciclaje. Con las tapas de envases plásticos, más de 3 mil personas reciben ayudas en tratamientos para el cáncer. Uno cuando está afrontándose a la muerte y cuando sabe que tiene muchas pocas posibilidades de vida. Y bueno, y salir a esto es cuando uno dice que realmente quiere hacer lo que uno sueña. Ella logró salir adelante del cáncer en la sangre. Gracias al tratamiento que oportunamente recibió la Fundación Sanar, que se encarga de recolectar tapitas plásticas. Como ella, otras 6 mil personas han recibido ayuda. No, quiero darles un mensaje de agradecimiento por la ayuda y por ese pequeño aporte de vida que dan con el reciclaje de tapas. Ahora la idea es construir un centro para poder atender a pacientes que lleguen de otras ciudades. 120 almuerzos semanales para familias que están en hospitalización, para cuidadores. Por eso esta loable labor fue reconocida en el Congreso de la República. Hoy hacemos un reconocimiento a sus 30 años de servicio en Colombia. Ellos trabajan diariamente recolectando las tapas plásticas en varios centros comerciales, en sitios específicos hay unos estantes donde pueden colocar esas tapas. Por eso, piénselo dos veces, antes de desechar en la basura una tapa de estas, puede estar usted salvando la vida de una persona. Así es. Debate en la Comisión Séptima del Senado. La formalización o no de los cigarrillos electrónicos dividió a académicos y expertos que lanzan su voz de alarma por los daños que causan en la salud de quienes los consumen. Creyendo que los cigarrillos electrónicos no son dañinos, padres de familia están regalando estos a sus hijos para que los fumen y resulta que son igual de adictivos y dañinos a un cigarrillo convencional. Los dispositivos electrónicos de nicotina, como son estos cigarrillos, expelen nicotina, expelen vapor y son igualmente adictivos y tienen las mismas sensaciones y las mismas consecuencias para las personas que lo están utilizando. Sí, lo hemos escuchado, que existe hoy evidencia por parte de las autoridades de que esto no va en bienestar y que las cifras alarmantes en la población de adultos jóvenes y de niñez que va hacia la juventud con algún tipo de incidencia en este tipo, por decirlo así, de tabaquismo. Otros puntos de vista expresan lo contrario. La afectación es una proporción de 95% veces menor que el cigarrillo tradicional. Que aunque no tienen las mismas consecuencias nocivas del cigarrillo normal, sí tiene consecuencias nocivas y por eso el proyecto de ley busca prohibir los menores, quitar la publicidad. El debate se dio en el foro de la Comisión Séptima sobre la legalización y reglamentación de este producto en el Senado de la República. ¿Cuál es el objetivo de la ley Bicentenario? El senador conservador Jorge Hernando Pedraza se lo cuenta a Alina Durán en Para Contar. Senador Jorge Hernando Pedraza, bienvenido al noticiero del Senado. Gracias, Alina, por la invitación. Senador, trasladémonos a su departamento Boyacá. ¿Cómo está? Bueno, el departamento sabe el país que es un departamento especial para la suerte de Colombia. Somos el departamento de la independencia, de la gesta libertaria, con muchas angustias. Un departamento que está desfinanciado, un departamento que tiene una altísima capacidad de compromiso de endeudamiento, un departamento que disminuyó regalías. Pero tenemos un par de alternativas. Primero, la ley Bicentenario y segundo, los juegos nacionales Bicentenario que deben realizarse en el año 2019, que está desde luego liderando el gobernador y en lo que estamos comprometidos en el apoyo incondicional para que Boyacá sea la sede de esos juegos. Hablemos de la ley Bicentenario. ¿Qué beneficios le otorgaría al departamento? Muchos. Hace 200 años los boyacenses y los llaneros nos dimos a la suerte de la libertad y de la independencia de Colombia. Esa independencia se logra y pasan muchos años, todo este tiempo, este interregno, y ese consideramos justo y de elemental estado de compensación, de reciprocidad, de equilibrio. Y aspiramos a eso para buscar importantes recursos que rediman y reivindiquen a Boyacá y que tengamos los campesinos, los industriales, los deportistas, los estudiantes, los profesionales, los científicos, el ciudadano común y corriente, el buen ciudadano, como son la infinita mayoría de los boyacenses, calidad de vida, calidad de vida económica y social. Aspiran también a los Juegos Nacionales, a tener sede en Boyacá. Claro, además porque tenemos unos deportistas muy importantes para el país, brillamos en ciclismo, en otras, en atletismo, ahora tenemos hasta buenos futbolistas, es decir, hemos venido escalafonándonos muy bien, pero también necesitamos que esa reivindicación llegue a Boyacá porque además nada más simbólico y significativo que en el año 2019, que son los 200 años de la gesta libertaria, se realicen los juegos que hemos llamado los Juegos Bicentenario en nuestro departamento. Los agricultores de Boyacá han dado una lucha muy importante, ¿han sido escuchados? Sí, pero esperamos que el gobierno efectivice mucho más los acuerdos que se han hecho a raíz de la movilización de nuestros campesinos. Estamos unidos para pedir que Boyacá crezca en el escenario de los 200 años de la independencia, o más bien de la ruta libertadora, de la gesta de la ruta libertaria. Bueno, senador, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Lina. El Senado aprobó en primer debate un proyecto de ley de la autoría del senador Carlos Enrique Soto que daría vía libre para que los servidores públicos puedan participar en política. Y esa ley tiene prohibiciones claras. ¿Cuáles son? Que no pueden usar los recursos del Estado, ni lo que es los recursos económicos, ni tampoco ninguno de los recursos físicos. No pueden hacer proselitismo político en sus instalaciones del Estado, tampoco en su horario de trabajo. Un proyecto del senador Mauricio Aguilar pretende ampliar el recaudo que por concepto de estampilla recibe la Universidad Industrial de Santander. La estampilla Pro Universidad Industrial de Santander le permitirá a esta alma mater seguir recibiendo recursos por encima de los 200 mil millones de pesos. La universidad cuenta alrededor con 20 mil estudiantes. Lo que queremos es que se pueda ampliar este recaudo o se prolongue por una cifra mayor. Los estudiantes desde ya le dieron el visto bueno a esta iniciativa. Si es para la inversión de lo que es la parte educativa, los estudiantes, todo eso me parece que es muy bueno. A mí me parece bien porque podríamos generar más proyectos de investigación. El senador Aguilar dijo que ahora el reto es dar la batalla por la equidad en la educación superior, pues el 48% de los recursos es destinado solo para tres universidades públicas del país y el 52% para las 29 restantes. Es necesario la reforma a la ley 30 de educación superior. Se requieren mayores recaudos. El proyecto ya fue erradicado junto a otros congresistas de Santander y será debatido en las comisiones económicas de Senado y Cámara. Como diríamos, paisa de pura cepa. Así es la senadora Olga Suárez. En ese noticias estuvo en su casa para conocer otras facetas de la vida de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. La senadora Olga Suárez es una paisa emprendedora, soñadora y desde niña muy activa. Yo me metía en todo. En la escuela me metía en todo. Yo manejaba la tienda de la escuela, yo manejaba danzas, yo manejaba teatro, me encantaba el básquetbol. Siempre fui muy buena básquetbolista. Dice que entre sus mayores gustos está dormir y escuchar música. Me gustaba mucho Diomedes Díaz, ahora Jorge Celedón, muchos de los artistas así que tienen toda esta música tan bonita. Asegura que el tiempo en familia es el más importante y que a pesar de su labor es una madre entregada a sus hijos. Y mis hijos son, y mi esposo son la razón de ser de toda mi familia. Amo profundamente mis hermanos, mis hermanas. Yo no tengo ya a los padres porque ambos murieron, pero seguimos siendo una familia muy unida. Sin embargo, en esta familia hay diferencias si de fútbol se trata. Y me molestan, horrible. Me ponen bandera, me ponen la música nacional, me hacen ir al estadio con ellos, me hacen poner las camisetas verdes. Y yo soy muerte apenas, yo igual no me vean los cintas del Medellín para que no me chiflen. Tenemos esos chocos, pero familiar y yo también. Cuando hay finales del Medellín, no me las pierdo y voy, lo disfruto. Los días que pasan en Bogotá también están rodeados de familia. Vive con su sobrina, quien por momentos le causa algunos dolores de cabeza. Hoy, esta senadora Paisa asegura que quiere seguir disfrutando de su familia y luchando por los derechos de los colombianos. Y fue radicado en el Senado el proyecto de ley que busca dar condiciones dignas a los actores en Colombia y también para que su labor sea considerada como una profesión. Se trata de un proyecto de ley que llevan trabajando los actores colombianos desde hace dos años, el cual pretende reducir la inestabilidad laboral del gremio. Nosotros estamos pidiendo derechos, nosotros tenemos derechos y los queremos. Estamos hablando del trabajo decente, de un límite de horas de trabajo, el derecho a tener un sistema de pensión y salud como cualquier otro trabajador. Además, esta iniciativa también busca profesionalizar la labor de los actores. Y ya cualquiera no va a poder aparecer de la noche a la madena diciendo soy actor porque se le ocurrió, sino porque lo ha demostrado o porque se ha preparado para hacer. Así las cosas, la Asociación de Actores Colombianos aseguró que este proyecto de ley es necesario para dignificar al gremio. Con el apoyo de todo lo que está pasando, volvemos a dignificar como gremio que somos un aporte íntegro de lo que es la cultura nacional. Y aquí creo que hay que democratizar los derechos, que no sean exclusivos de algunos y aquí yo vengo más que todo a poner el pecho por los chiquitos que vienen detrás de mí. Este proyecto de ley es apoyado por senadores de los diferentes partidos políticos colombianos. Aprobada la ley que hace obligatoria en Colombia la donación de órganos. Esta y otras noticias en la Agenda Legislativa de la Semana. El senador liberal y presidente del Parlamento andino Luis Fernando Duque instó a todos los colombianos a ser solidarios con la hermana República del Ecuador tras el terremoto del pasado 16 de abril. Mi voz de condolencia con los colombianos que han muerto, con esas familias y con la hermana República del Ecuador. Los representantes de la Carta de la Energía se reunieron con el secretario general del Senado, Gregorio Elhash, con el fin de intercambiar los avances de cooperación en energías limpias. Para promocionar el próximo evento que tiene Energy Charter en julio, el 18 de julio, aquí en el Congreso de la República. Luego de la muerte del exministro conservador Humberto González Narváez, el senador vallecaucano Mauricio Delgado lamentó el fallecimiento y envió un mensaje de solidaridad a su familia. Hoy deja un gran vacío en el partido conservador y en miles de vallecaucanos, pero también deja un gran legado como dirigente conservador. Comenzó en Bogotá la Feria Internacional del Libro, el país invitado, Holanda. Y hoy desde Decorferias, donde avanza la feria, Alexandra Guerrero nos cuenta qué han dicho los senadores y nuestros televidentes en las redes sociales. A la pregunta de en qué temas cree usted que debería legislar el Congreso, estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba, Lizeth, guion al piso, Arque 23. En La Paz, la salud, el medio ambiente son los temas más importantes en este momento. Arroba, Nelson E. Moreno. Definitivamente, en equidad en educación, salud y empleo, defensa en niñez y más en posacuerdo. Arroba, Patico, guion al piso, 190. Deben concentrarse en la destinación correcta de los recursos de la nación para salud, educación y vías. Y desde Facebook, Giovanni Tellez Serrano nos dice, leyes contra los corruptos, leyes severas que desestimulen la corrupción y ley de recompensas a quienes denuncian. Participe en el sondeo semanal. ¿Cómo cree usted que deben ser reparados los consumidores que han sido víctimas de la cartelización de las empresas? Ejemplo, carteles del papel higiénico. Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. De hoy desde la Feria del Libro, en Corferias, en su versión número 29. Vamos con lo que trina a los senadores en las redes sociales. Arroba, Senador Soto. La cultura paisa de la riería aún se practica en Quinchilla, Risaralda. Linda cultura si se tratan bien los animales. Arroba, Nadia Abel. Pedimos todas las acciones legales para castigar a quienes han robado a costa de la nutrición infantil en el país. Arroba, Andrés Cristo B. La paz nos permitirá desarrollar fuerzas productivas que generarán empleo estable para todos los colombianos. Podremos invertir más en educación. Y ahora vamos con lo que trina el presidente del Senado. Arroba, Velasco, Luis F. Ruta del Sol demandó a la nación por 700 mil millones. Se ve que el negocio de algunos contratistas es demandar al Estado y no hacer carreteras. En Itagüí, Antioquia, encontramos un colegio que desde el 2004 es pionero en temas de paz. Estudiantes, profesores y padres están sintonizados con el tema. La vicepresidenta del Senado, Nidia Marcela Osorio, los acompañó. Esa es la gente que construye país. Este es el Colegio Pedro Estrada, una institución educativa con 57 años de trayectoria y que desde el 2004 le apuesta a la paz con sus 1,100 estudiantes. Desde el saludar, desde el dar un abrazo, desde cuidar la planta física, el medio ambiente, desde aprender a reciclar, todo esto son hechos de paz. En el Pedro Estrada todo gira en torno a la paz y en valores como la tolerancia, la solidaridad y sobre todo en el respeto hacia los demás. La verdad, sí se ha visto mucho el cambio, se ha mejorado la tolerancia, el respeto, el compañerismo y se han mermado más bien los índices de violencia porque había mucha violencia en la institución. El profe Gabriel, rector de la institución, dijo que antes de esta estrategia, su colegio estaba sometido a factores que afectaban la sana convivencia. Había una gran deserción escolar. Inclusive hubo dos años seguidos donde me tocó entregar diplomas póstumo porque niñas sin tener que ver nada en el conflicto de la guerra, al salir de la institución, fueron asesinadas. Pero desde que fueron declarados como zona franca de paz, otros aires se sienten en el Pedro Estrada. Nos ha ido maravillosamente. Acá pensamos que los hechos de paz son actividades que tenemos que sembrar en nuestros estudiantes. La senadora Nidia Marcela Osorio, Oriunda de Itagüí, los visitó, firmó el Compromiso por la Paz e invitó a todos los colegios a replicar este modelo. Y con estas acciones estamos propiciando tener una juventud que sea armónica y que trabaje siempre pensando en el beneficio de todas las comunidades. Esta es la gente que construye país. ¿Qué es la mejor institución? ¡Viva! ¡Vamos por la paz! Escríbanos y cuéntenos sus historias. Nos pueden seguir en Facebook como Noticiero Senado y en Twitter como arroba Noticiero Senado. También si quieren interactuar con el presidente del Senado pueden hacerlo a través de su cuenta de Twitter como arroba Velasco Luis F o en la página www.senado.gov.co Y hasta aquí la información. Gracias a todos por estar con nosotros. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!